Mami no le pare a nadie, desacatate esta noche conmigo, ven Te esperare por la ventana, desde que el se duerma tu sales Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños No vamos a salir pero con cautela, por si también mi mujer se entera Que cuando contigo o tu andas conmigo, entonces decimos que somos amigos Nadie se puede enterar, porque contigo también quiero estar Tú tienes lo que ella no me puede dar, y yo saco en ti lo que no puedo sacar Dándote agresivo, donde sea, no importa, hasta en la escalera Súbes encima, que meneas, y esa cara se te ve tan bella Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré Mamá, vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Vamos a escaparnos, esta noche tú y yo, a un lugar puro sin comunicación Cuando solo se siente el calor de tu cuerpo, cruzando con el mío, haciendo el amor Ven y quítame las ganas, que siento que no puedo esperar Baby, vamos a hacerlo hasta mañana, que no sabemos cuándo vuelva a pasar Ven y quítame las ganas, que siento que no puedo esperar Baby, vamos a hacerlo hasta mañana, que no sabemos cuándo vuelva a pasar Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré Mamá, vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños ¡Muy diferente! TRT pa'l mundo Científico Herody What up? Sola la vi, saliendo del colegio, ahí fue quien me le acerqué Le hablé de mí, le dije lo que quiero, le dije lo que siento yo Que hace tiempo que pienso en ella, desde que la conocí Yo nunca había visto una mujer tan bella, y que la quiero pa' mí Hello, mami chula, cuál es tu nombre, o dime dónde vives, pa' ver dónde te escondes Esa carita y ese camino a dónde, me tiene maquinando pa' llévate pa' dónde Tú quieras, lo hacemos a tu manera, tranquila, que de lo nuestro nadie se entera Yo quisiera tenerte la noche entera, pa' hacerte el amor de mil maneras Porque eres la mujer de mis sueños, la que siempre quise tener Que, 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 que tú me mire y yo te miro y calladito lo hacemos por primera vez Porque eres la mujer de mis sueños, la que siempre quise tener Que, 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 que tú me mire y yo te miro y calladito lo hacemos por primera vez Solo la vi, saliendo del colegio, ahí fue quien me le acerqué Le hablé de mí, le dije lo que quiero, le dije lo que siento yo Que hace tiempo que pienso en ella, desde que la conocí Yo nunca había visto una mujer tan bella y que la quiero pa' mí Baby, regálame un beso de esa boquita tuya, ese cuerpito a mí me lleva a la locura Baby, regálame un beso, oh, regálame un beso, oh Porque eres la mujer de mis sueños, la que siempre quise tener Que tú me mire y yo te miro y calladito lo hacemos por primera vez Solo la vi, saliendo del colegio, ahí fue quien me le acerqué Le hablé de mí, ahí yo le hablé, ahí yo le hablé, ahí yo le hablé de mí Y hace tiempo que pienso en ella, desde que la conocí Yo nunca había visto una mujer tan bella y que la quiero pa' mí Solo la vi Smart B 22 en el Nintendo Manolito Man Play Music La mujer de mis sueños, la que siempre quise tener You better know Game Changers Bueno, ahí está Marvy, bárbaro, Dios viva, aquí en este programa divertido hermano Gracias por permitirnos mostrar tu talento a través de este programa divertido Bueno, he estado hablando ahí con los que manejan realmente la música urbana Andan la gente a los Focke A los Focke Music A los Focke Music Sí señor Pero bien A mí uno, nunca de dos Exactamente Pionero de esto aquí Don Brea Frank, mi hermano Es verdadero Brea Frank De la música Así es Y de la radio Los que dominan están aquí Dándote apoyo hermano Gracias a Dios y de verdad Y gracias a ti por la oportunidad de tenerme aquí también Feliz, bendecido y agradecido de todo el apoyo del país Tú has sonado en la radio O sea, no tenía la oportunidad de conocerte realmente No sé cuál es el trabajo que tú estás haciendo ahora mismo A nivel de la difusión de tu música Sí, sí, en verdad tengo cuatro años ya trabajando fuertemente aquí en República Dominicana Este, obviamente ahora fue que tuve la oportunidad así de sonar más en la radio Con mi nueva compañía Con A los Focke Music Y gracias a Dios ha tenido buena aceptación Y estamos en buen camino Porque a él se ve que tiene como dinero Sí, 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 sí Tiene dinero No, no Tu familia tiene dinero Eso es la pinta Tu familia tiene dinero Él creció en lo claro ¿Verdad que sí? No, 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 trabajadores Tú comiste complejo ¿Verdad a Miami? Claro que sí ¿Verdad? No, pero mi mamá nació en Lomina ¿Eh? Trabajadora, trabajadora Tu mamá Mamá, gracias a Dios, nos dio comida siempre Pero no Tu mamá, yo sé Tu mamá tiene muchísimos locales Salones, salones, salones de belleza Lógico Creciendo, claro Ah, pero eso tiene que ver Mi carrera independiente a eso Ok Así sí A bien conmigo ese muchacho Yo de casa me dile Y dice Pero vea Que hay como que te ofrezca Entonces yo sé La mamá de la dueña como de ochenta Salones No, no, no ¿Cuántos salones tiene dueña? Un salón Un salón Un salón Pero deja, pero deja mucho Tiene toda la vida trabajando en eso Muy bien Mira, tú tienes un tema con el mayor Así es, de verdad Gracias al mayor Tú sabes, el papá del Dembow El mayor Pudimos colaborar en ese tema Y de verdad ha sido todo un éxito Muy bien, bueno Ahora tú tienes un nuevo tema Que se llama Vamos a hacerlo escondido Hacerlo escondido fue el video Que acabamos de estrenar ahora mismo Es un corte reggaetón Tú sabes, algo internacional Para el mundo entero Muy duro, muy duro Muy bien Agradeciendo a todas las emisoras Y los DJs Porque siempre toca mi tema Brea Frank DJ Joan En Nueva York Y cosas así Alverbera el verdadero Corita Oye Oye, no Soy muchacho No, no Lo de Alverbera el Corita Muy duro, muy duro Sí, sí, sí Siempre viene Esa es la respuesta de todo Muy duro, muy duro Ay, Dios mío Bueno, pero qué bueno Márquez Que estés aquí en este programa De este Vamos Nacional Gracias Divertido Sí Ey, 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 que lo que es Ahora estoy con Marví Y el mayor Loco, déjame decir tú una vaina Que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala Que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final hay Y cuando llegué a su casa El marido estaba ahí Mami, yo no sé tipo armoniaco Que tú me chates Porque yo me mareé Desde que te conocí Porque, ¿sabes qué? Mami, eres mis ojos Lo que yo veo Tú eres la única Que me espera como un video Lo que me gusta Tú me lo vas a hacer Y eso me encanta Tú eres mi Barbie Tú eres mi planta Por ti yo voy a ser Una hora santa Porque a mí me gusta Como tú me cantas En el medio de las dos piernas No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en el terío Va a seguir Con el que yo venga conmigo Va a seguir No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en el terío Va a seguir Con el que yo venga conmigo Loco, déjame decirte una vaina Que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala Que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final ya es Y cuando llegué a su casa El marido estaba ahí Oye mami Porque en tu casa Pienes cuatado platos Es más por ti Me atrevo a embellar A mis zapatos Por ti Es que yo hago lo que sea Y es verdad Claro mami Al que no me crea Cómo te digo Que por ti yo también corto Si tu Mario y yo un travolta Entonces yo un travolta Cómo te digo Que por ti Cómo te digo Si tu Mario y yo un travolta Entonces yo un travolta Lo que me gusta Tú me lo vas a hacer Y eso me encanta Tú eres mi Barbie Tú eres mi plan Lo que me gusta Tú me lo vas a hacer Y eso me encanta Mami Eso a mí me encanta Lo que me gusta Tú me lo vas a hacer Y eso me encanta Tú eres mi Barbie Tú eres mi plan Lo que me gusta Tú me lo vas a hacer Y eso me encanta Si tu Mario y yo un travolta Entonces yo un travolta Yo no sé Cómo fue que Esto a mí me pasó Parece que con los tragos Ella a mí me maló Ya yo me estaba quitando el poloche y pantalón Y en ese momento fue que el Mario no agarró Y fue así No sabía que era casada Va a seguir Yo con quien le vi el anillo Va a seguir Me metió en el terío Va a seguir Con quien le manda conmigo Va a seguir Yo hasta le compré la cama Va a seguir Ella me tenía malo Loco déjame decirte una vaina que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala que me involucró Yo no sé cuál era el truco pero al final Y cuando llegué a su casa el Mario estaba ahí Ahora estoy con Marví Y el mayor nitido es el Nintendo A los Poké Magazine El atao en la huelga A los Poké Music Gran velero récord Gran velero auto Oye el problemino Yo hasta yo él Sígase Granando, Honduras Que nosotros estamos en la primera Pero en el FBI La moña del piña La moña del señor Varga La moña del calderón El loco alto Todo lo que se llama El cuarto notamos en eso No estamos en eso Gracias.